¡Suscríbete al canal! ¡Llamen! La verdad que sí Voy a desencuentro a la negra esa fea de ayer ¡Hello! Me acuerdo una vez que un policial me dijo Es que no cansáis Si os copiáis todo del mismo Y era yo, ¿sabéis? ¡Jajaja! Ah, mira, está aquí, está aquí El negro que siempre le pegó Bueno, no es... Ah, sí, sí, es el mismo, tío Con la misma cara, a la puta No se defiende, tío Ah, no, este sí se defiende Venid pa' acá, venid pa' acá Bukake Bukake es negro Vamos, Muya ¡Muyame! Le canto la cara de tener el Muyame ¡Muyame! Mira, ahí está riendo Podríamos que a donde caímos Allá es la última Donde está la iglesia ¿Dónde queráis? ¿Caímos aquí los apartamentos y todo ese de abajo? Pues venga Como tú digas Vámonos, abajo ¿Aquí? Sí, aquí Vámonos, aquí cae todo el mundo, hermano Vámonos, marcalo Vámonos, marcalo Bueno, marco y yo rápido, ¿vale? Vámonos, vamos a ver cuánto duramos Yo siempre voy a durar mucho Porque yo soy el puto amigo Pues te lo juro Y yo caigo solo, hermano Y duro muchísimo, tío Yo la partida que gané Caí con 5 o 6 más Ya era individual, ¿sabes? Lo que pasa es que no sé qué hicieron Mira, esta manzana que hay aquí Toda es nuestra La pillamos nosotros Ya ves, como venga alguien La reventamos Mira, yo veo que aquí en el colegio este O lo que sea esto Ah, la sección de policía ¡Hostia, la comisaría, tío! Estoy en comisaría Una comisaría rusa Aquí tiene que haber de todo Sí, pero aquí hemos caído nosotros Aquí sí, aquí hemos caído nosotros por fuerte, tú Mochilas tiene que haber Mochilas, mochilas, mochilas Vale, una arma de melee Coge ese puta arma de melee Suerte han tenido ahí, ya ves Vale, de momento ni un chaleco ni nada, tío Aquí hay una mochila Que alguien necesita Tío, estoy en la comisaría Y aquí no hay arma, en serio Jalibe Pues hay una mierda De comisaría Aparte es grandísimo ¡Ah, vale! Tengo pipas, pipas Tengo... ¿Qué coño es esto? Me lo pongo, venga, va También A ver... A ver... Pongo las zapatas estas ¿Puedo tirar la chaqueta esta blanca? Porque... Pero es que un cuero de tráfico, hermano Casco Casco Escopetón Del copón Eh, no Esto estoy... Estoy jugando por amor al arte ahora mismo Mejor, mejor Por divertirme entre amigos Pero estoy grabando Que lo sepas Voy a hacer un vídeo con los mejores momentos O sea, que si queréis actuar Podéis Estoy grabando Por si me sale una partida guapa, tío Claro, está bien Y aunque me sale una media partida Le voy a subir, güey Todos los fails Un chaleco Bueno, tío, yo aquí ni chaleco ni pollas Yo tengo una pistola y un chaleco, aunque sea Vale, ni mediquí hasta que no coja la puta mochila, tío ¿Estáis en los apartamentos? Yo estoy en la comisaría, looteándola entera Venid a la comisaría, en comisaría Hay de todo de armas, ¿eh? Sí, estamos aquí en los apartamentos Vale, eh... Mochila, vale, ya puedo ir cogiendo algo más, tío Aquí otra MP9 Oh, mediquí, tío ¿Tenéis mediquí vosotros? Sí, sí, dos Vale, pues yo llevo tres o cuatro ¿Ves algo, Ale? No, estoy looteando la parte esta de aquí, más que nada Mira, chaleco tiene dos aquí Tiro, ¿eh? Sí, 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 claro, sí Ya lo veo Está uno al nor-west La casilla, esa viene para acá Es un equipontero Son dos Van al coche Van a coger el coche Apunta al coche ¿Dónde está el coche? No lo veo Ah, vale, ahora sí lo veo, ahora sí lo veo, ahora sí lo veo, sí lo veo Vale Le he dado, le he dado Vale, lo veo Dale al coche, al coche Si, sí, 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 otro más, otro más detrás He tumbado Mira, veis el tumbado que se está moviendo, le he mostrado a otro Sí, sí, sí. ¿Tú estáis disparando? ¿Qué grande? Eh... 300. Al coche. Si se lo petamos, matamos a ti. Ahí. ¿Ha muerto todo? Me acerco, ¿vale? Eh, espérate, torrente aguante. Vale, mataba a uno. Ahora sí, ahora te he muerto. Pero no lo acerqué, no lo acerqué. A mí me sale que mataba a uno. No sé si... Yo he visto dos. Cuidado, no veo... No, no, aquí he visto movimiento ahí en la planta ahí. Vale, eh... ¿Qué queréis hacer? ¿Que damos donde está el platanito y os reparto miras y tal? O qué creas. Vale. Vuelvo, eh. Se mueve, se mueve. ¿Quién se mueve? A ver si lo veo con la del Franco. Grado. Eh... 285, subiendo para la carretera. No lo veo, tío. Tengo la del Franco y no lo veo. O sea, yo tengo una mira de mierda. Estoy viendo a vuestra casa, ¿vale? Yo no lo veo, tío. No tengo la de x4. Entro. No estoy diciéndome. No entemos ya, vamos. No más que... Sí, yo tengo, yo tengo para ti. Me está disparando con el Franco. Mada una, mada una y yo le he dado el otro. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Dime, eh. En la carretera hay una roca. Pues en la roca es hasta el nivel. Pero grado, 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 grado. 285. Está detrás de la roca que hay, que grado a la carretera. ¿Queréis que suba o pueda estar depósito del agua y le entro por detrás? Como tú veas. Él está ahí fregué conmigo, me está apuntando a esta ventana. ¿Grado? Yo voy por detrás. Detrás de la roca. ¿Ves lo que hemos dado en la carretera? Sí. ¿Es sólo uno o os he visto alguno más? Vale. Lo veo, se mueve, se mueve, se mueve. No lo veo, eh. Ahora sí que no lo veo. Ha salido corriendo hacia la izquierda de la suroeste. Vale, yo lo veo ahora. Tiento hacerte. Cuidado, ahí vamos a cubrir. ¿Hacia dónde lo ha salido corriendo? Hacia la izquierda, hacia la izquierda, hacia la izquierda, hacia la izquierda y ahí va. ¿Se ha metido dentro de una casa? Sí, sí, sí. ¿Aquí donde estoy yo? La última, la última. Ah, vale. ¿La pequeñilla? No, la que está al lado de la amarilla, la de la izquierda de la amarilla. Vale. La que se ve enfrente, enfrente. Ahí, ¿no? Donde va la bala. Sí, sí, sí. No he visto tu bala, pero creo que sí. Pero tiene que haber mal. Vale, vale. Voy por el coche, voy por el coche, voy por el coche. Cuidado, muy bien. ¡Hostia! Me han dado, me han dado, me han dado. Me han dado. Me han dado. Me han dado. Curaros, curaros. ¿Veis que tal? No, 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 no. Vale. Te voy casi a la izquierda. Ya tengo un puto casco, tío. Me la quito el pavo. Puff. Me dan, me dan. Sí, 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 sí. Vente para aquí, vente para aquí. Es que no sé a dónde está, B. No, 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 no. Me voy a curar, me voy a curar, me voy a curar. ¿Puede, te quieres jugar? No tengo cosas para jugar contigo, hermano. Le he dado, le he dado, le he dado. Aguante, grande. Granada va, granada va. ¿Por qué no me curo, tío? Me ha dado un franco, eh. Es un franco de... ¡Hostia, granada! Decidme dónde están situados. Eh, que le voy por la espalda. Al... Al sur-west. Vale, pero... Uno lo ha dejado fuera. Al final de la calle, ¿o cómo? Eh... Al final de la calle, y otro... En... Un franco, eh. A la derecha, hacia... Nor-west también. Me muevo, me muevo, me muevo y hacia el nor-west. A ver si le puedo entrar por detrás, ¿vale? Yo le estoy intentando entrar por detrás. Lo que pasa es que no sé... Oye, ¿puedes venir? ¿Estás bien? Eh, estoy curando. Tengo suficiente ventas. Tengo 40 ventas. Vale, yo estoy cubriendo, tío. Ese ya no te puede disparar. Eh... No, no. ¿Estás metido en una casa o cómo? Me puedo disparar, eh. Tiene la cabecita sumada hacia mí, eh. Yo no lo veo, tío. Me reventan, me reventan. ¿Desde dónde, eh? Desde... Claro, hay que campear ahora, chavales. Ahora ahí viene toda la peña aquí. Pues cur... Curaros, curaros a muerte. Oye, ¿puedes venir a mi casa? Sí, no le puedo llegar a la puerta. Sí, ahora tomé poquito a poco. Te hago cobertura. Ya son al tío. Vente, vente, vente corriendo. A mí. El tío me está campeando, ¿vale? Y no me puedo mover. Espera, que te tiro una de las. No te caes, ¿no? No tengo gas. No, esta, esta te la tiro yo para que puedas venir. Espera, que cuando se... Se pone... Le da el humo. Ahora vente pa' mí. ¿Qué detrás tú eres? Al pavo ese no lo veo. Yo no veo a nadie. A ver, me curo aquí detrás. Están detrás del muro, vente. Corre. Entra aquí. ¿Qué muro? ¿Detrás de qué muro está? Aquí. Entra, detrás. Cierra, cierra ese fuego. No, no, tranqui, tranqui. Vale, pues... Cubrir que me curo mientras. Y mirar por las ventanas. Vale, lo tengo, 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 se mueve. Cuidado, vente pa' nosotros. Hace una marca en el mapa. En el muro, en el muro, en el muro está. En el muro, en el muro está. Sí, sí, está en el muro. Ciertito. Esto es lo que tengo. Después te vas a acompañar ahora. Tú miren, monja, que no vengan aquí algunos graciosos y nos matan por detrás y todo eso. Yo miro a la puerta. Espérate que yo mientras me estoy curando. No asoma, loco. Mira que preocupa ahí. Lo reviento con la escopeta ahí, tío. No, eso creo que es más de uno. Ahora he salido, eh, por la ventana. Yo no los veo, eh. Ahora sube pa' arriba. Voy a intentar acercarme allí. Si veis que sale de fuego, ¿vale? Bueno, acércate todavía. Márcame dónde está Plátano en el mapa. Frente, aquí, frente al muro este que está aquí. Donde estoy apuntando yo. Ahí. Vale. En el murito. En el murito, eso. Y otro, el de Moya, en la Casa Roja. ¿Tu Moya cómo ha salido por la ventana? Eh, ve el murito este de piedras que tienes ahí como un montoncita. Te pones encima, te tumbas y atraviesas la ventana y la bogeas y sales. Me tiene una granada esa de humo. Ah, yo también. Lo acabo de pensar. Voy a tirar ahí otra. Hostia. No sé de dónde me han disparado, eh. Ah, a mí me han disparado. A mí me han disparado. A ver si le da por moverse. Ah, pues no. Si, si estuviera detrás del muro, teóricamente lo tendría que estar viendo ahora mismo. No lo veo. Voy a intentar subir arriba. Estoy encima de tu, y Patranito. Suyo, 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 muy ya Uy, me disparan ¿Dónde? 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 Grado, grado, grado Mira donde estoy yo y intentar venir Está detrás del bidón ¿Detrás del bidón? Si venís hasta tiempo, el pago este Está aquí solo Vení, dispara, leí, dispara No te jome, no te jome, no te jome Ayuda Vale, vale, va a platanito Le veo, le veo, le veo, le veo Le veo, le veo, le veo Ten cuidado, ten cuidado, plátano, ve con escopeta Ve con escopeta Como se va para la derecha es mío, eh Buena, plátano, buena, plátano esa Otro tamina, me he dejado tocado Vale, vale, lo tira, lo tira, lo tira Muerto, 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 curate Qué buena está ¿Hay más, no? No, hay de los dos muertos Estoy curando Yo salgo porque necesito ya munición del T5255 Si soy yo, también No, no queda el cargador ¿Qué soy yo? Sí, 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 no No estoy con salta Con carrerilla Eso no es más de saltando aquí ¿Qué te ha pasado, amigo? Mira, lootea luego, ahí, a ver si tiene lo que necesitas Muy ya Gracias Y ahí está el otro Aquí hay otro, eh Y tiene, mira, si no, tiene su arma, ahí Vamos a capear aquí un poquito Estamos Vamos a ir para arriba, para arriba, va Seguirme No, porque no llega el salto ¡Me voy a morir! ¡Saltos, coño! Estamos aquí cerca Tengo vida, tengo vida ¿No ves toda una de estas? Tío, ¿por qué corre tanto esa mierda? Vale, vale, vale Vale, vale Espera, espera, espera Me voy a curar, me voy a curar Me curo aquí Uno encima de la azotea, eh ¿Ves? No Sí, sí Va, que quedan 16 Estoy, estoy, estoy contigo, estoy contigo Oye, tengo 73 vendas ¿73 vendas, tío? Vente, vente, vente para acá Hay gente por atrás, todavía Hay gente por atrás, todavía Tío, mira la zona ahora Tío, tenemos que seguir para adelante Eh, va a caer un airdrop Creo Me parece que veo algo rojo, ¿no? O, sí, va a caer un airdrop Ah, no, ya ha caído Ya ha caído un airdrop ¿Lo veis? Sí, 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 pero nosotros Nosotros lo vamos a dejar de cebo Si acaso, ¿no? Sí, 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 vamos a dejar de cebo Eh, recarga torrente Eh, llevo... Es de 30, llevo 20 Por eso, pero... Ahora que estáis ahí tranquilos Se pasa cualquier cosa, ¿sabes? Me voy yo por la derecha de la casa, ¿vale? Vente, vente, vente Aquí ya estamos en una zona, seguro Ah, vale, vale, vale Me iba por la derecha Llego a campear a la airdrop Aquí, aquí, en esta También, en platanito Esta no está ni elodeada, creo No, cerramos la... La... Cuarta, chaval Cerra, 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 cerra Oye, cerra Voy a limpiar aquí arriba Si le deis al control Es como el shift del CSGO Ah, es para no hacer ruido Para... Sí Para sigilo Pátano, nos quedamos aquí en la mitad de la escalera Que no hay ventana Aquí, aquí En esta casita, estamos bien Cuando cierres y cierras hasta cual Pues vamos moviéndonos Quedan 7, 8, 9 Quedan 7, eh Esta parte es nuestra Ah, no Totalmente inminente Va a cerrar aquí, eh En la mierda Vale, vale Mira, mira, mira Mira que bien lo tengo para que entre Pum Reventalo con la escopeta, tío Es imposible que me vean, ¿no? Bueno Ahora entro un ratito Vamos a tener que movernos Exacto Ahora tenemos que movernos Entro un ratito Cuidado, me van a dar que si cuesta A ver si me sube la vida a tope No creo Pero bueno ¿Quién está fameando el TS? Eh... Lirola Venga, nos vamos Nos vamos, chaval Hostia, ahora que me acuerdo de actualizar el arma 3 Hostia, veo gente aquí ¿Dónde? Aquí al lado Veo un tío al lado mío Vamos, vamos, vamos Está detrás del último edificio este de Pilares ¿Veis donde estoy mirando el mapa? Pues hacia allí, hacia el sur Sur este Vale, vale Que viene, que viene ¿Por dónde? No, que viene lo azul Oh, me se me va a petar el juego ¡Me cago en los muertos del robot! A todo No me jodas ¡Me cago en todos sus muertos, tío! No, no, no Te veo corriendo, eh ¿A mí? Que va, que se me ha petado A mí también se me ha petado A la vez, eh A todos Y a mí A menos Me cago en su raza, puta, tío ¡No, 예, sí, sí! ¡No! ¡Suscríbete al canal!